La Federación Estudiantil de la Enseñanza Media del Santiago Municipio Segundo Frente realizó su Asamblea Municipal correspondiente al periodo lectivo 2020-2021 en saludo al 50 aniversario de la organización Conquistando Futuro. Fue en el Centro Preuniversitario y de Alberto Lora Sánchez el lugar escogido para esta reunión donde cumpliendo con las medidas sanitarias analizaron temas como la formación vocacional en los estudiantes teniendo en cuenta el estudio como pilar fundamental de la Revolución Cubana. Aquí se analizaron los temas que preocupan a la masa estudiantil cuando son ellos los protagonistas de las actividades en cada centro en el cumplimiento de las misiones de la organización y se patentizó la convicción patriótica de cada uno de ellos ante las acciones desestabilizadoras del movimiento San Isidro y reafirmaron su compromiso con la patria de defenderla desde su trinchera de combate. Como tema medular fue la preparación de las pruebas de ingreso de los estudiantes del duodécimo grado cuando este territorio obtuvo buena calificación en las anteriores y se prepara cada día para superar estos exámenes con el objetivo de lograr una cifra mayor en aprobados. En la reunión también se valoró el aporte a la producción de alimentos y a la economía del país en la vinculación de trabajos voluntarios y la creación de huertos como fuentes de consumos en los centros de enseñanzas. Aquí quedó constituido el plantel municipal de la FEM quedando como presidenta Celia Jerez Ochoa estudiante del décimo grado del Instituto Preuniversitario Rolando Matos Ferié quien junto a su ejecutivo guiarán al resto de los estudiantes por el camino del saber conquistando futuro. Desde Segundo Frente, John Merabreo Macías Sistema Informativo de la Televisión Cubana.